Hola, yo soy Rigo323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Es el primer video que traigo desde que viajé a Polonia, así que vamos a ponerlos un poquito al día. Decirles que me fue bastante bien en el viaje, de hecho quedamos campeones de Norteamérica, nos ganamos 20 mil dólares. Ahí pueden ver de izquierda a derecha a Benny, a Agente33, ahí estoy yo en medio, está... ¿Quién es? Es Nick y Garreticus. Quedamos campeones de Norteamérica y bueno, en los próximos días les traeré un video con mis ataques del presencial de las finales regionales, así que, pues bueno, esténse pendientes a eso. Decirles también que estos días estuve jugando el ladder con mi equipo, estuvimos jugando 60 guerras del clasificatorio para el Mundial. Hemos pasado a la fase número 1, que era jugar eso, 60 guerras y tratar de quedar en el top 64 de los mejores equipos. Esa es la fase 1, vean, 59 victorias, una sola derrota. Quedamos en cuarto lugar, VN Topinay y bueno, estaremos jugando el próximo fin de semana a la fase número 2 y así estaremos intentando clasificarnos al Mundial. Quedan 4 boletos para el Mundial y, pues bueno, estoy bastante enfocado y preparado en eso, en conseguirlo. El ladder de hecho acabó justo esta mañana, estamos ahora mismo llenando algunos documentos y tal, algunos, sí, algunos documentos que nos pidió Supercell y bueno, después de unos días, pues dirán si algún equipo queda descalificado o qué del top 64 y pues bueno, ya. Al final del top 64, jugamos el próximo sábado un bracket y de ese bracket se van a eliminar un montón de equipos y quedaremos solo 16 equipos para el siguiente fin de semana, el primer fin de semana de septiembre, seguir jugando más fases del torneo. Así que desearme toda la suerte del mundo y esperemos a finales del mes de septiembre esté yo viajando a Helsinki con mi equipo para jugar el Mundial. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a intentar reactivar el canal con videítos empezando el día de hoy con el recopilatorio de los desafíos. Me voy a pasar todos los desafíos en este video por si es que alguien todavía no se los termina pasando y que bueno, a lo mejor y les termina sirviendo el método en el que yo me los he pasado. Así que nada, empecemos con el video. Bueno, empezamos con el desafío de 2012, empieza la diversión como bien lo dice ahí en la descripción y pues bueno, vamos a tirar el ataque, vamos con el farming por así decirlo, antigüito. Hay que sacar castillito, vamos a tirar aquí una arquera y con esto lo matamos. Con esto matamos el castillo y matamos esos maguitos que hay por aquí. A ver, tampoco creo que me voy a complicar mucho con los desafíos estos, simplemente ir matando el castillo. Para mí esto va a ser como que lo más, digamos, complicado el matar el castillo y luego ir metiendo tropitas por fuera, por alrededor. Tiro otro gigantito por ahí y me guardo un gigantito para el mortero de acá abajo que de hecho le tiramos ahí esto y con esto ya deberíamos de lidiar con ese mortero de abajo que puede ser bastante, bastante molesto. Y ya con esto, pues nada, a confiar un poco en que las tropas vayan acercándose al final y que me termine dando el pleno, las tres estrellitas. Vamos a tirar aquí las tres arqueritas más y ahorita que el gigante distraiga, no mueren esos duendes, ahorita que el gigante distraiga pues tiro los demás duendes por aquí y listo, de esta manera me termino pasando el desafío. Vamos a tirar otro duende por acá que se ponga a matar el ayuntamiento ahí en el centro y listo, tampoco es complicado, simplemente sacarle ahí algo de valor a los rompemuros y guardarse un rompemuro y un gigantito para matarse el mortero de acá abajo. Ya las últimas defensitas de acá de la izquierda pues terminan cayendo de manera sencilla, ¿no? O sea, simplemente sacamos castillo, lo matamos aquí en la derecha donde está el tesla con un gigantito que distraiga y entramos. Tampoco es que me lo haya pensado mucho, ¿sabes? Simplemente mira, así lo vamos a hacer y así termina resultando. Primer desafío completado, desbloqueamos el de 2013, llegan las primeras tropas y el ayuntamiento dice al máximo. Yo aquí todavía no estaba jugando, yo empecé a jugar en 2014, de hecho en enero de 2014 y recuerdo cuando empecé a jugar que, pues bueno, ya el ayuntamiento, ¿qué era? El ayuntamiento 10, era el ayuntamiento máximo que existía. Pero a ver, que tengo un castillo, tengo un peca, vale. Pues a ver, en este desafío simplemente hay que, bueno, simplemente tampoco, ¿no? No es tan sencillo, pero hay que, hay que entrar fuerte a matarse las ballestas. Eso es lo más preocupante que puedes tener en este desafío. Así que bueno, hay que tanquear bien con esos, con esos pecas, con esos magos, o sea, con esos pecas y con esos golems y la rabia. Hay que entrar a tirar la rabia aquí para que el dragón ese no haga mucho daño. Y lo importante que es que en esta, que estas ballestas terminen cayendo rápido. O sea, no, de hecho, pues por eso he tirado dos golems en cada lado. Por la derecha tiré una rabia para matarme ese castillo y por la izquierda, pues bueno, por la izquierda debería tirar también una rabia por aquí, a ver si los magos van y hacen lo que deberían de hacer, que es irse a matar esa ballesta. Una vez caigan las ballestas, caen las reinas y el castillo, ya lo demás, pues los pequitas y los magos se deberían de reventar todo eso y bueno, aquí lo terminamos pasando. Repito, en este desafío lo más, lo más, lo más, lo que más te puede fastidiar son las ballestas. Te van a fastidiar mucho si no llegan a caer muy rápido y están ahí todo el ataque pegando, pero bueno, si te las logras quitar de manera rápida aquí con los dos saltos, pues ya lo demás, pues lo terminas resolviendo de manera muy, muy sencilla. O sea, son cuatro golems, o sea, es bastante tanqueo, más tres pecas que tienes por ahí y los magos de apoyo. Al final, pues bueno, me terminó pasando este desafío y a ver, esto es, ¿cómo se llama? Go-Wipe. Yo recuerdo que en Ayuntamiento 9 llegué a hacer algún Go-Wipe, de hecho las primeras estrategias que se popularizaron en 2013, pues eran estas, ¿no? El entrar con golems, con pecas y tal, y aquí, bueno, ya lo estaban viendo, ¿no? O sea, apenas estaban incorporándose los reyes. Me recuerdo también que en estas épocas el castillo del clan lo, o sea, llamabas la atención de un rey y del castillo del clan con cualquier cosita y bueno, una vez llamabas la atención de los reyes, podías llevártelos a la esquina y terminabas matándotelos. De hecho, llevabas algunas brujitas y todo esto de una valquíria y rabia, porque creo que en estas épocas ni siquiera había veneno, o sea, algunos recuerdos tengo de estas épocas que, a ver, este desafío es de 2013, pero bueno, más o menos ahí cercanos, ¿no? Las fechas y a mis recuerdos. Vale, segundo desafío completado, desbloqueamos el de 2014, aquí es donde les digo, aquí empecé a jugar yo, recuerdo con muy, o sea, recuerdo, tengo recuerdos muy lindos de cuando recién salió el Sabueso de Lava, de cuando recién salieron las guerras de clan, o sea, recuerdos muy lindos que para mi época, hombre, lo disfruté muchísimo. Y a ver, en este desafío vamos a tirar rayitos, si no me equivoco me puedo matar a la reina con tres rayos, así que voy a terminar haciendo eso de manera sencillita, incluso creo que el antiguero también lo puedo terminar quitando, así que esperamos allá que la reina se ponga encima del antiguero, el antiguero no cae, pero vale, hemos matado a la reina y listo, vamos a meter ahí el rey, tiré muy rápido los rompemuros, pero bueno, ya ustedes que vean qué es lo que no tienen que hacer, los rompemuros tírenlos hasta que la ballesta esté distraída, o sea, tiran una rabia por aquí, que el rey y la reina se encarguen de matar ese compartimento de arriba, tiran más rompemuros, habilidad del rey, y pues nada, ese antiguero está un toque de morir, así que esperar un poquito y ya, que el rey y la reina se encarguen de matar ese castillo, matar la ballesta, el compartimento de allá arriba, y hacer lo que hacíamos antes, que no existían las velocidades, no existían muchas cositas, las congelaciones, no recuerdo si existían o no, pero bueno, los laluns los hacíamos así, con rabias, tirabas tus rabias y, hombre, los globos también eran muy lentos golpeando, pero bueno, básicamente ibas haciendo esto, envolviendo la aldea, a base de, a base de sabuesos, a base de tanqueo, y que lo, que bueno, la rabia, y una rabia bien aprovechada, termina, ay, se me olvidó ese teslo, bueno, que al final las rabias eran las que, las que te daban fortaleza a el lalun, era un ataque muy lento, y normalmente lo acompañabas con un golem, me acuerdo, o sea, que en esta época tiraba en ayuntamiento 2, en ayuntamiento 9, perdón, me acuerdo que yo hacía, tipo, metía mis reyes con un golem, y a tanquear, o incluso dos golems, una entrada fuerte de reyes, y luego ya cerrar con un sabuesito y 16 globos, cosas así, que se encargarían de barrer una zona específica, pero bueno, ahí lo ven, lo termino completando, 3 rayitos para matar a la reina, reyes por acá, con doble apertura de rompemuros, una rabia en los reyes, y ya lo demás pues es ir tirando globitos, tampoco se, a ver, tienen mucho tanqueo de sabuesos, tampoco tienen todos los globos de una, porque es que vean, aquí en esta esquina con 3, 4 globitos y una rabia, te da de sobra para matarte esas defensas, y lo importante es que, a ver, que no te quedes sin globos aquí en la entrada, y que luego al final ya solo tengas sabuesos, o sea, lo importante es que vayas acompañando de poquito en poquito con los globos, mientras vas aprovechando el tanqueo de los sabuesos. Y nada, completamos aquí este desafío también, desafío de 2014, ahora vamos con el de 2015. Les voy a hacer una confesión, acá entre nos, no me he pasado el desafío, el último que hay, solo lo he intentado una vez, el desafío que está por acá arriba, todos los demás desafíos ya me los he completado, tampoco es que, a ver, casi que a la primera alguno me costó 2, 3 veces, pero este solo lo he intentado una vez, así que en este video, van a ver cómo me lo paso por primera vez. Vale, Ayuntamiento 11 en 2015, recuerdo, bueno, por estas épocas, no, por estas épocas no, por los dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, fue que empecé yo a jugar torneos, torneos comunitarios, pero hombre, yo recuerdo también jugar el Ayuntamiento 11 por estas épocas, Ayuntamiento 10, 11. Bueno, a ver, en este ataque tengo que reconocer que no es, creo yo, la mejor manera en la que se puede llegar a pasar este desafío, pero bueno, así es como lo he terminado haciendo yo, así que, bueno, se los comparto, tiramos por aquí los cuatro terremotos y los otros cuatro terremotos por aquí, así es como me lo terminé pasando yo, así que, bueno, tampoco sé si les vaya a servir del todo, pero bueno, el video era como para que vean cómo es que me las paso yo, ¿no? Así que, si tuviera que hacer, por ejemplo, un video mostrándoles una guía de cómo pasarse este desafío, no les recomendaría mucho esta parte, o sea, porque, a ver, si ven que me lo paso es que termina funcionando, pero ya les digo yo que, bueno, creo que no es la mejor manera, ¿no? Pero, vale, vamos a seguir tirando ahí Valkirias, vamos a ir tirando de a poquitas en poquitas para que el águila no le venga a pegar a las Valkirias cuando estén todas juntas y cosa de estar atentos a cuando venga el castillo del clan, que va a venir por acá, tiramos un venenito, otro venenito por allá y a esperar. La cosa es ahí un poco marear el águila que vaya golpeando para todos lados y a la vez hacia ningún lado, y bueno, la última velocidad por allá y listo, a esperar a que las sanadoras vayan y se pongan a curar a las Valkirias que vienen bastantes por esta parte de acá abajo y los últimos dos puercos igual los tiramos casi que en la parte final del ataque ya que las, que quede una o dos infernos, los guardamos ahí un poco de apoyo, bueno, me los guardo porque soy yo el que estoy haciendo, ¿no? También me queda la habilidad de sentinela que, bueno, en cuanto se vea un buen momento de usarla, por ejemplo, aquí, bueno, no ha sido tan bueno porque alguna, alguna Valkiria se ha quedado fuera de la inmunidad del sentinela, pero bueno, de esta manera me lo termino pasando, ¿no? Ya les digo yo que no es como que una manera muy sólida porque, bueno, depende ahí del final de los golpes del águila artillería que tanto terminen fastidiando, pero bueno, así es como me lo he pasado, ¿no? Así que, bueno, espero les termine sirviendo a ustedes y, vale, ¿cuántos Valkirias quedan por ahí? Quedarán 3, 4 Valkirias, los dos montapuercos, bueno, que ahora solo queda uno y, bueno, confiar que con esto sea más que suficiente, al final, vean, terminan quedando solo una Valkiria con vida, ya les digo yo, no les recomiendo del todo que imiten esta manera, pero bueno, si lo han intentado de 20 formas y ninguna les sale, pues bueno, a lo mejor y esta les termina funcionando, ¿no? Yo qué sé, pero vale, acabamos ese desafío, vamos con el 2016 cuando dicen que se expande el universo de Clash, sale Clash Royale, yo recuerdo en esa época que empezaba a haber muchos haters de la comunidad de Clash of Clans hacia Clash Royale, porque mucha gente dejó el juego, ¿sabes? Se fue a Clash Royale, al final algunos volvieron, otros se quedaron allá, otros compaginaron los dos juegos, yo, bueno, a la fecha sigo jugando Clash Royale en mis tiempos libres, pero, bueno, yo lo que no entiendo es el hate que puede llegar a haber, ¿sabes? De un, de un, por un videojuego, pero vale, ¿qué hice en este desafío? Dejenme acuerdo, ¿qué hice, qué hice, qué hice? Vale, creo que ya recordé y, o no, ¿recordé o no recordé? Creo que sí, bueno, creo que hacía esto, no recuerdo muy bien, pero bueno, es un Quingol con mineros, vamos a intentar que salga de buena manera y, vale, lo hago así, espero a que, bueno, voy a tirar aquí una, un esqueleto, voy a tirar globitos, globitos o esqueletos, globitos o esqueletos, globitos o esqueletos, a ver, vamos a mantener a la reina con vida y, no sé qué tirar, voy a tirar un baby dragon a que se mate esa ballesta, el rey lo voy a tirar por aquí y, pues bueno, a que la reina se vaya hacia abajo a matarse el castillo del clan, sobre todo, o sea, yo creo que es lo más importante, tengo montapuercos en castillo, vale, interesante, lo voy a tirar en el inferno de allá arriba y, vale, el rey está distrayendo un poco allá a la ballesta, vamos a tirar ahí la rabia para el Quingol y gastamos ahí el veneno y yo creo que ya es un buen momento, déjenme quito esto, es un buen momento de empezar aquí con los mineros, habilidad del rey, sentinela y los puercos por allá arriba que se vayan a matarse esa inferno, vamos a gastar la habilidad del sentinela ahí cuando venga el águila, así aprovechamos también que no nos haga daño la torre bombardera y, bueno, con esto debería de bastar, bastante sencillito creo yo, nos pasamos este desafío, nos quedan dos curaciones, mira, gasto una por aquí por regastarla, pero yo creo que ya nos debería dar de sobras para barrérnoslas, voy a gastar un esqueleto ahí también para distraer un poco al rey que no da tanto daño a los mineros, voy a gastar la habilidad de la reina, no pasa absolutamente nada y mira, voy a curar aquí, quizá a lo mejor era mejor guardarse la curación, que se yo, pero bueno, ya en este punto final gastamos ahí el esqueleto en esa inferno y tiramos esos globos y ya, mantener la reina con vida, que vaya y se mate el castillo y ya lo demás pues lo terminamos haciendo de buena manera, incluso yo creo que no pasa nada si me gasto los globos aquí para matarme esta ballesta, al final me gasté el baby dragon, puedo gastar el baby dragon para la funnel, pero bueno, al final hay cosa de mantener la reina con vida y bueno, este pleno que queda bastante sobrado, ya en cuanto más herramientas nos van dando, creo yo que se vuelve un poco más sencilla, porque a ver, este es un ejército un poco completo, o sea, bastante fuerte en ayuntamiento 11 con el que se pueden hacer bastantes plenos, en este caso, caminata de la reina con mineros, pasamos ese desafío y ahora viene el 2017, cuando salió la aldea nocturna, yo a ver, simplemente le he jugado por sacar el sexto constructor y de ahí en fuera no le he jugado mucho, pero bueno, dados mis amplios conocimientos de la aldea nocturna, considero que este ataque se tira más o menos así, cortinita de todo lo que tengas y listo, a confiar un poco, este lo tiro por allá, gastamos la habilidad y yo creo que debería dar bastante sobrado, o sea, lo importante es entrar y dejarte para al final esa defensa que es la que más daño le hace a los ataques aéreos y bueno, ya con eso terminaría bastando, ¿no? creo yo, me quedo un baby drama, lo voy a tirar por allá, habilidad ahí de la máquina bélica y a confiar en el montón de esqueletos que hay, porque es que incluso, a ver, simplemente llegando a esta parte los esqueletos que se encargan de distraer los esbirritos y tal, terminaría, terminaría dando para hacer las tres estrellas, creo yo, aunque a ver, espérate que igual me quedo corto, igual ya habría que repetir esto otra vez, no lo sé, a ver, la bomba que no me mata los esbirritos y va a quedar algo justo, parece, bueno, no, al final esta defensa sí hace mucho daño, pero bueno, si se pone ahí, si se ponen a llegar tropas por todos los lados, pues nos termina dando, yo creo que a lo mejor es mejor idea guardar un poco más la máquina, la máquina bélica, porque tampoco es que hizo mucho, igual y me la guardo para el, bueno, bueno, no sé si sea bueno imitar esto, pero bueno, hacemos las tres estrellas que es lo importante, yo creo que es, o sea, si me guardo un poco más la máquina, no, hay un tesla por acá, va a ser 90 y 98, pues a ver, lo hago de nuevo y simplemente me guardo la máquina y debería de dar esto, obviamente, a ver, si nos salió un tesla por ahí, tiramos ahí el baby dragon que se encargue de notárselo y vale, lo repito, lo voy a cortar porque bueno, ya vieron cómo es que hice el ataque, pero simplemente me guardo la máquina para la parte final y vale, a ver, ahora parece que avance un poco mejor esto y yo creo que ya debería de dar las tres estrellas, simplemente lo que les dije, o sea, tirar la máquina un poquito más tarde y a confiar en el Espíritu Santo y en que esa bomba aérea no va a hacer tanto daño a nuestras tropas y listo, a ver, tiré el baby dragon ahí de primeras y listo, completamos este desafío de la aldea nocturna y a ver, poco más que decir, ¿no? Nos pasamos este desafío y bueno, no sé ustedes, díganme en los comentarios si juegan la aldea nocturna, si no la juegan, yo ya les digo yo que, a ver, no es que me entretenga mucho y simplemente la juego por sacar el sexto constructor, a ver, 2018, ayuntamiento 12, llega el dragon eléctrico, máquinas de asedio, recuerdo con mucho coraje este año cuando salió el ayuntamiento 12, al principio con mucho enojo porque yo jugaba torneos de la comunidad con ayuntamientos 11, 10 y 9 y me acuerdo en esta época que salió el ayuntamiento 12 era como que tenemos que farmear un montón de cuentas, subir cuentas y tal y bueno, fue una época en la que dejé bastante de jugar, de hecho casi que me retiré, por así decirlo, del competitivo hasta finales de 2018 que fue cuando empezó el tema del Eastport, empezó el mundial y todo esto, ahí es donde volvía el juego, pero bueno, ayuntamiento 12 también le tengo cariño porque fue cuando empecé a, o sea, cuando empecé a farmear y tal y fue cuando empecé a hacerme conocido ya más internacionalmente a base de jugar torneos, pero vale, vamos a atacar esta basecita, metemos los dragones eléctricos por aquí, este desafío nos lo mandaron a hacer a nosotros y vale, tiramos por ahí el dirigible y una buena habilidad el sentinela ahí cuando vaya saliendo del rango ese dirigible, gastamos ahí la congelación en la único en el ayuntamiento y en todo lo que haya por ahí, el rey y la reina me lo voy a guardar un poquito y de hecho debía haber tirado aquí una rabia mucho antes, pero bueno, no lo hice así y nada, tiro por aquí esto, tiro por aquí los seis hechizos de murciélagos y a confiar en que los Edrax van a estar con vida y a confiar en que los reyes van a reventar esta parte final de la aldea, sobre todo distraer las torres de magos para que los bats se encarguen de hacer todo el destrozo, si el águila no golpea a los bats, ya esto va a ser tres estrellitas, vean que la torre de magos esta está distraída, así que el rey, bueno el rey va a hacer lo que tenga que hacer por ahí, distrayendo y bueno acá el baby dragon para distraer esa torre de magos al final y con esto los murciélagos se encargan de agarrar la base, clave en este ataque pues simplemente asegurar el ayuntamiento con el dirigible, en este caso estaba el tornado, igual y lo puedes tirar en otro ángulo, que los Edrax entren bien y guardarte los reyes para esta parte final, distraer ahí la, bueno de hecho me distraje un poco, hablando de distraer, me distraje un poco, pero bueno el hielo ese lo gastaba en la torre de magos y los murciélagos se le eliminaban sin problemas, pero bueno aún así esto, tres estrellitas, ya las últimas defiendas de salpicadura que te quedan solo en torre magos de abajo, que con esta pues con un golem de hielo la distraes y las últimas dos, una la distraes con los reyes, la otra puedes guardar alguna congelación o incluso el baby dragon y listo, los Edrax se terminan barriendo la basecita de ayuntamiento 11, de hecho bueno el easter egg ahí por ahí el dibujo de los muros es Batman, es un murciélago, ya que el ataque lo hacemos con Bats, bueno ahí lo tenemos ¿no? el guiño, el guiño al hechizo, eh 2019 empiezan los desafíos de temporada y se incluyen aspectos de heroes y aquí es donde empezaron las skins de heroes y tal, pases de oro, avientamiento 13, yetis, a finales de año y vale este desafío, ya se me olvidó como me lo pasé, a ver como me lo pasé, creo que tiré hechizos de esqueleto a las catapultas, a ver si recuerdo esto, creo que lo hice tal que así, aquí, aquí, aquí y no recuerdo como así, vale, que vayan cayendo las catapultas, ah ya me acordé, estas las dejé para el final si no me equivoco, creo que estas las dejé para el final y lo que hice aquí fue, tirar, no, 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 sí, no me acuerdo, vale, esa catapulta va a caer, tiro otro por aquí, creo que recordé lo que hice, no estoy muy seguro pero creo que recordé lo que hice, solo quedan estos dos, sí, creo que dejé esta parte para el final, creo recordar que dejé esa parte para el final, gasté la curación aquí en el en el centro y gasté mucho rompemuro, gasté mucho rompemuro de manera innecesaria y sí, gasté mucho rompemuro de manera innecesaria, pero bueno, la idea era gastar la curación ahí en el centro, en el ayuntamiento, pero es que ya se va a activar el ayuntamiento, claro, la idea aquí es llegar con rompemuros para abrir el ayuntamiento, no gastar tantos como gasté aquí de manera muy tonta, pero bueno, con esto debería de bastar, vamos a guardarnos un yeti más ahí para la parte final, tiramos, tiramos ahí esos dos rompemuros y no estoy muy seguro que funcione esto, no estoy muy seguro que esto termine alcanzando, porque es que no, no estoy muy seguro, pero bueno, vamos a esperar ahí, me queda un hechizo de esqueletos, los yetis esos que van a terminar cayendo, que caiga el ayuntamiento con esos yetis por favor, caiga el ayuntamiento, caiga el ayuntamiento, caiga el ayuntamiento, va a caer el ayuntamiento, perfecto, en este caso no hay veneno, simplemente hay explosión de sabores y vale, tiro ahí el hechizo este en esta última catapulta y vamos a esperar a que caiga esa catapulta para tirar el último yeti por aquí en la parte de la derecha y que los esqueletos se encarguen de matar la catapulta, en este caso ahí, tiro el yeti, lo tiré muy tarde, pero vale, hay esqueletos con vida, van a matar la catapulta, que estas arqueritas y los minietis se carguen ese tesla y pues ya con esto nos reventamos a esta base, la clave aquí es tener paciencia, si tiras todo de golpe te vas a quedar cortos, te vas a quedar cortos, o sea la clave es tener paciencia, sobre todo dejarte una parte para el final, en este caso me dejé estas dos catapultas para el final y me guardé un hechizo esqueleto, o sea simplemente tratar de tener paciencia sobre todo con los rompemuros para que no tarden mucho los yetis en llegar a matar ese ayuntamiento, pues ya en esa última catapulta pues llegar ahí con el esqueleto y irla distrayendo y terminar consiguiendo el pleno, que esto bueno va a estar algo justito, pero bueno, nada más abran ese muro, debería caer ese almacén, de hecho cuando caiga el almacén ese de oro, este yeti debería venir a apoyar acá abajo, termina veniendo a apoyar un poco tarde, pero termina siendo suficiente, no hay ningún edificio, no, vale, hacemos las tres estrellitas, aquí en este caso 2019 o 2020, 2019, sí, el mes de 2019 fue cuando salió el ayuntamiento 13 y ahí, 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 quedan, quedan tres, vale, últimos tres, super tropas, 2020, vamos a ver qué pasó en este desafío, infernales, vale, dragones infernales, en este caso, en este caso, en este caso, bueno, esto igual y se les puede complicar mucho sobre todo si no tienen mucha práctica con el spam, spam aéreo, pero bueno, yo creo que hay dos maneras de entrar, una por aquí, bueno, de hecho hay varias, otra por acá, otra por acá, o sea por cualquier esquinita, pero la clave es tirar el dirigible al ayuntamiento, obviamente, ¿no? Pero la otra clave es que los reyes vayan manteniéndose con vida, así que no hay que tirarlos tan pronto y los esqueletos, pues, que vayan distrayando, en este caso, hago un pequeño funnel por aquí con ese, con ese dragón infernal que se encarga de matar el almacén, el mortero y creo que le debería dar para matarse, mira, perfecto, el, el infernal es inteligente y se mata primero la defensa que le está haciendo daño, vale, tiro la reina, tiro por aquí esto y tiramos el spamazo de infernales con un montón de globos, dirigible al ayuntamiento, habilidad del sentinela, rabia para el dirigible del ayuntamiento y tiramos aquí un esqueleto que vaya distrayendo y vamos tirando a los reyes que se encarguen de apoyar, otro esqueleto por aquí, voy a congelar ahí esa catapulta sobre todo y a ir tanqueando, en este caso, mira, ese cañón, en vez de que se ponga a pegarle a mis reyes, que se ponga a pegarle a los esqueletos que vaya distrayendo, el inferno del centro también la puedo distraer ahí con otro esqueleto, además de la catapulta y nada, mis reyes en teoría se van a mantener con vida, me encargo de que el rey se quede por ahí en esa parte del águila, mira, el inferno está enganchando, congelamos, tiro por aquí otro esqueleto que este igual lo tiré un poco pronto, pero vale, congelo por ahí porque la catapulta está apoyándole a los infernales y debería devastar, con esto debería devastar, los reyes están con vida, con bastante vida de hecho y voy a congelar aquí esto y el último esqueleto me lo guardo para esa luchadora enemiga, vamos a ver si cae rápido ese antiaéreo y voy a tirar ahí el esqueleto ese, voy a tirar la luchadora también por arriba que vaya apoyando, los reyes vean que tienen habilidades, igual le tiré muy pronto ese esqueleto, pero sí, lo tiré muy pronto, lo tiré muy pronto, pero bueno, aún así esto debería de ser tres estrellas, ¿por qué? porque es que sí, a ver, debilitemos ahí lo más que se pueda esa luchadora enemiga que no va a caer ahí con mi luchadora por el tema de tirar muy pronto el esqueleto, pero apenas caiga, pues bueno, ya, esto es pleno, estos son tres estrellitas a menos que, no, a ver, ahí lo conseguimos, tres estrellitas, parece fácil pero bueno, hay que estar atento ahí a un montón de cositas y a ver, simplemente repito esto, si no le sale en varios intentos es más por falta de práctica, o sea, simplemente es un ataque que bueno, requiere también su tiempo ahí para aprenderlo, vale, ayuntamiento 14, 2021, no recuerdo este desafío, que era infernal, bueno no, super dragones, vale, ¿cómo podemos atacar esta base con super dragones? yo creo, yo considero que si nos quitamos este mortero, tiramos el lanza allá, hagámoslo de nuevo, yo creo, repito, que si tiramos ahí dos super globos, uno aquí para matarse este tesla y un lanzallamas por aquí, el lanzallamas nos debería hacer un montón de destrozo en esa catapulta, ahora mismo, bueno, vamos a entrar aquí con los dragones hacia el ayuntamiento, ¿me voy a guardar un super dragón o no? vamos a esperar un poquito, vamos a esperar aquí unos 30, 40 segunditos, que el lanzallamas vaya avanzando y ahorita tiramos, le viene siendo el spamazo, ¿no? por la parte aquí de directa al ayuntamiento, bueno, a ver, les voy a mostrar de nuevo porque en el primer ataque me quedé en fail por tiempo, simplemente por empezar un poco más tarde de lo normal los super dragones, pero vale, tiro ahí dos arqueritas porque me quedé en tema del tiempo por cuatro edificios de por acá por la derecha, pero vale, en este caso el ataque está conformado de esta manera, tiramos el lanzallamas ahí que se encargue de matar esa catapulta, esperamos un poquito a que el lanzallamas se ponga a pegarle a la torre de magos esta, que se acerque un poco a la catapulta y ya que vaya acercándose, pues metemos los super dragones por la parte aquí debajo directa al ayuntamiento, de hecho incluso podemos tirar la luchadora un poco pronto para que el águila no nos esté fastidiando y eso lo voy a terminar haciendo para que vean que, bueno, que también funciona de esta manera. La luchadora igual ahí, con que se quite la águila, se va a quitar algún antiero y ahora va a sacar bastante, bastante valor y nada, yo creo que ya es momento de ir entrando con los super dragones, tiro por aquí la reina, tiro ahí los super dragones, tiramos aquí esto, una rabia por aquí, una rabia por acá, la luchadora que está por allá con vida, gastamos ahí la habilidad, se va a la derecha, se va a quitar dos antieros, perfectísimo y hay que estar congelando aquí las ballestas por lo menos dos veces para que nuestra reina no sufra mucho daño, luego ya que cuando vaya a explotar el ayuntamiento gastamos ahí esto, salen ahí los globos, nuestra luchadora pues que ya va a terminar muriendo y el veneno pues casi lo tiramos bien, esos globos no deberían de llegar a nuestra, a nuestra, a nuestro lanzallamas, a nuestra máquina de asedio, mantenemos la habilidad de la reina con, bueno, mantenemos a la reina con habilidad y podemos aquí ir congelando las defensas del centro para que los super dragones vayan acompañando un poco por ahí, incluso podemos abrir el lanzallamas para que vayan los super globos ahí y el montadragón hacia esa defensa del centro y listo, así es como me lo terminé completando, bastante sencillito, el ataque anterior repito, se quedó en 99% porque me guardé bastante la luchadora, estaba yo aquí able y able y la luchadora pues la tiré muy tarde y el águila me estuvo pegando mucho a los super dragones, pero bueno, al final me quedé en fail por tirar muy tarde los super dragones y que me quedaron aquí solo dos edificios con vida, pero bueno, ya lo están viendo, es un ataque que queda bastante sobrado, sobre todo con los super dragones, muchas veces se le tiene miedo a no entres de frente al ayuntamiento, pero bueno, es que si la aldea te lo pides y está todas las ballestas por acá abajo y tal, pues bueno, suele ser muy buena idea meter los super dragones directos al ayuntamiento y en este caso, pues nada, simplemente nuestros reyes con vida, de hecho está un poco rara la composición aquí de mascotas porque lo normal es que lleves el unicornio con la reina y así no se te muere casi que en ningún momento del ataque y el jack lo lleves con el rey, pero bueno, aquí hay la gente de Supercell que nos hace complicarnos con estos desafíos y viene el desafío final, solo lo he intentado una vez y me quedé como en 80%, vamos a ver si lo completo a la primera, vale, a ver, recuerdo que el ayuntamiento ese tenía bastante, bastante vida, así que yo creo que sería bastante bueno el tirar el rey junto a mi reina y junto a mi sentinela, bueno, bueno, tirar el sentinela ahí con el rey no pasa nada y yo creo que sería muy inteligente el gastar la habilidad del rey en esta parte del ayuntamiento porque es que hizo de más, bueno, si es que el rey decide venir si es que el rey decide venir, ¿a dónde vas rey? voy a perder aquí la habilidad del sentinela o qué? voy haciendo muchos favores para el ataque, luchadora que termina muriendo, voy a gastar aquí la habilidad de la reina creo que no hace falta, voy a gastar la habilidad de la reina, sí, y me tengo que guardar la habilidad del rey para el ayuntamiento, sí señor, pues creo que me voy a quedar en fail en este primer intento tiré las terpas muy ahí por el, a ver qué pasa y es que lo suyo yo creo que es dar la habilidad del sentinela junto a la reina lo voy a dar de nuevo porque esto no creo que cabe en pleno o sí creo que lo voy a dar de nuevo no sé, a ver, no, es que no estoy seguro si esto vaya a, a ver, dudo mucho que esto cabe en pleno, ¿no? eh, ¿dónde hay más teslas? ¿dónde hay más teslas? bueno, por todos lados hay teslas pero, pero mire, en este caso de hecho vendría muy bien que el Jack lo tuviéramos con la reina porque el Jack nos abre paso hacia el ayuntamiento en segundos para nuestra reina pero bueno, voy a tirar aquí la habilidad y le voy a dar de nuevo vamos a ver, nuestro némesis nos hace fallar a la primera voy a tirar esto tal que así es momento de sacar la lectura prohibida 99% vale, he dado con el truco pero 99% 97, 98 ya por favor ya por favor, mi mayor enemigo en la vida tenemos a este desafío y aguantamos otro ataque aguantamos otro ataque este video va a durar una hora y la mitad del video va a ser intentando pasarme este desafío pero vale dejemos el tiempo un poco de lado y centrémonos en que nuestro sentinela apoya a nuestro rey bárbaro en la eliminación de ese castillo del clan así que, bueno tengo que tirar por aquí el sentinela y a ver si ahora sí termina alcanzando para que acabe en pleno esto ahora no hay nada que hacer simplemente esperar que vaya avanzando esto vale, viene el castillo del clan gasto aquí la habilidad es que mira, ahora vino el castillo dividido ahora no hace falta gastar la habilidad quién entiende este juego quién entiende este juego pues nada que nuestro rey ahora es cuando mi rey se me desvía lo voy a venir el rey se va a desviar el rey se está desviando pues sí es importante tirar el sentinela a que se quite esa chocita sí es importante vale, a ver ¿será que a mi reina le dé? ¿será que a mi reina le dé para matarse esa ese ayuntamiento con la habilidad del sentinela o no? con la habilidad del rey pues sí, gasto gastamos ahí la habilidad del rey la reina que vamos a gastar la habilidad de la reina porque es que el ayuntamiento se hace mucho daño y no sé si va a caer con esto no sé si el ayuntamiento vaya a caer con esto parece que se me olvidó el todo lo de la otra fail se viene otra fail el ayuntamiento que no quiere caer parece termina cayendo el luchador está por ahí el rey también y esto si esto es fail o sea, esto va a ser fail pero esto va a ser fail por no tirar el sentinela aquí para que el rey vaya al centro o sea, por eso por eso va a ser fail esto de hecho voy cancelando ya ¿no? por esto bueno, a ver el sentinela terrestre dato curioso el sentinela terrestre puede matarse un tesla sin que el tesla le golpee el sentinela aéreo no hagan la prueba si no me creen tienen un o sea, pongan un tesla desactivenlo y tienen un sentinela terrestre para matar ese tesla o sea, lo más lejos posible van a ver que el sentinela terrestre se mata a los teslas sin que reciba daño del tesla tiras un sentinela aéreo contra ese mismo tesla y el tesla te empieza a pegar al sentinela no sé si sea un error del juego o qué pero bueno, eso es algo que yo me di cuenta hace un montón cabrón, lo pueden poner ahí en prueba si no me creen cruel creo que indirectamente el juego nos dice ve con las lacas terrestres tira tu sentinela en tierra pero bueno otro fail por tiempo otro fail por tiempo sí señor ya esto lo va a acabar en pleno pues nada nos aguantamos un ataque más ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer honestamente no sé ni qué número de intento va pero es que ya he intentado muchas veces unas 10 veces y me he quedado corto ya tengo calculado bastante bien el tema de bueno de matarme el ayuntamiento pero es que me sigo quedando corto me quedo corto me quedo corto no me alcanza me quedo corto de tiempo pierdo la habilidad de la reina pasa alguna cosa extraña que nunca me pasa y me quedo corto mira en este caso el castigo del clan me va a hacer perder la habilidad de la reina y ya con esto es que no va a acabar en pleno esto yo ya lo sé voy a tirar la luchadora a la de ya a ver si hace algo de diferencia pero es que si el rey no va a tanquea ese ayuntamiento esto va a estar complicado que acabe bien si el rey no va a tanquea el ayuntamiento esto va a estar complicado que acabe bien yo a ver ya perdí la habilidad del rey voy a gastar la habilidad del sentinela a ver si con esto mi lucha mi luchador no estaba en rango de la habilidad ok ok esto no va a ser claro esto no va a ser pleno hay que aprender a resignarte cuando ya la cosa no va a avanzar bien me rindo imposible que podemos hacer que podemos hacer que no hayamos hecho ya me cansé ya me cansé ya no quiero seguir con esto ahí acaba el video de hoy sigues tú ahí ¿no? venga hay que bajársela hay que pasársela hay que pasársela ayayay no tengo palabras para decir solo quiero pasármelo solo quiero que este video termine y que me logre pasar pasar este desafío que el rey no rompe muero raro voy a intentar ahora el rey por allá a ver si hace algo diferente ya perdí la habilidad de la reina ya perdí la habilidad de la reina aquí ok adiós habilidad de la reina ajá ok y sentinela bueno por lo menos el sentinela está haciendo algo en este ataque algo que nunca hace está haciendo algo y esperemos que el rey se ponga a ir hacia el centro el rey me tanqué el ayuntamiento si el rey me tanqué el ayuntamiento hay opciones ok a ver este ataque no no está planeado como tal o sea para nada quería que pasaran las cosas así como pasaron pero está la reina con vida y tenemos a la luchadora voy a intentar voy a intentar en este ataque apoyar a la reina apoyar a la reina donde siempre muere en este caso por acá la reina siempre muere por este punto pero que pasaría what if que pasaría si tiro la luchadora en los teslas esos donde mi reina siempre muere veámoslo tengo la habilidad del sentinela también ojito que tengo la habilidad del sentinela ya no tengo el unicornio que podría curar a mi reina pero tengo la habilidad del sentinela creo que ahora es plano mi reina vamos a prolongar lo más que podamos la habilidad del sentinela del sentinela y vamos a esperar a que nuestra luchadora apoye también ok se muere esa tesla se muere otra tesla voy a hacer aquí la habilidad bien vale nuestra reina sigue con vida luchadora tiene full vida y ahora lo hacemos ahora lo hacemos si es que este desafío está muy fácil este desafío está muy fácil llegó un poco tarde el efecto de la música épica parece ser oye este ataque de verdad no se ni bueno ya lo están viendo honestamente creo que no hay una manera fácil de pasarte este desafío simplemente seguir probando ir ajustando y que bueno que en un ataque justo avancen las cosas de tal forma que lo termines completando o sea porque es que a ver podría venir a traerles aquí un video de vean lo fácil que me pase este desafío pero me estaría engañando a mi mismo porque no o sea ya están viendo lo mucho que me costó pero bueno finalmente lo hemos conseguido reverencia para ustedes que aguantaron mis feis y pues nada así es como me he pasado estos 10 desafíos son 10 no a ver son 2 4 6 8 10 son 11 a ver décimo aniversario 11 desafíos reclamamos el paisaje reclamamos todo lo que tengamos que reclamar por allí y bueno ya después reclamo eso y pues nada hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado les recuerdo que pueden suscribirse al canal que es completamente gratis ya no se ni hablar también me pueden apoyar usando el código de creador ahí en más ajustes en el que bueno cualquier compra que hagan dentro del juego me termina sirviendo un montón de hecho no se los comenté en este video pero me compré todas las skins de los nuevos reyes excepto la del rey porque esa venía gratis aquí en el pase de batalla gratis venía por aquí aquí ya reclamó esta recompensa que era la recompensa del rey pixel que lo tienen por ahí rey pixelado me he comprado la skin de la reina me he comprado la skin del sentinela me he comprado la skin de la luchadora y me he comprado obviamente el paisaje pixelado también que ya saben que yo soy un fan del coleccionismo por lo menos en este juego y quiero seguir aumentando mi colección creo que me compré también esto el paisaje del décimo aniversario que lo tienen por ahí que me gustó bastante porque ven aquí la bueno los ayuntamientos que hay por el alrededor ayuntamiento 11 mi ayuntamiento favorito bueno de siempre el ayuntamiento 12 lo tienen por ahí y pues nada gente suscribirse al canal si no están suscritos y nada más que decir decirme en los comentarios que les han parecido mis ataques en este caso el como me pasé los desafíos y nos vemos en un próximo video espero les haya gustado yo me despido nos vemos y nos vemos y nos vemos